Despertar junto a ti es ya no tener miedo a tanto desconsuelo que una vez tuve en mi Soñar junto a ti es volver a creer lo que el sueño se comete en la hora que estás aquí No puedo ocultar como me haces brillar, floto y puedo volar Ya puedo entender que entonces encontré el sentido en mi caminar Que rindo es encontrarte, son tus besos, diamantes que encuelgante en mi cuello Radiante me veo con tanto amor que tu me regalaste Sentarme junto a ti es toda una proeza Mis besos manifiestan delitas tanto en mi Dormir junto a ti es aceptar que si mueres seré feliz Sabiendo que si te conoce no puedo ocultar como me haces brillar, floto y puedo volar Ya puedo entender que es amar y perder y en tus ojos de eternidad Que rindo es encontrarte, son tus besos, diamantes que encuelgante en mi cuello Radiante te veo con tanto amor que tu me regalaste Que me devolviste la flor Que alguien un día me robó Contigo todo es mejor Cada sonrisa, cada emoción Qué rico es encontrarte Son tus besos y amantes Que cuelgan conmigo Yo radiante me veo Con tanto amor Que tú me regalaste Qué rico es encontrarte Son tus besos y amantes Que cuelgan de mi cuello Yo radiante me veo Con tanto amor Que tú me regalaste Que tú me regalaste Que tu cuerpo es encontrarte Qué rico es encontrarte